Oración de la mañana Por la oportunidad de despertar y experimentar la belleza de tu creación Me maravillo ante la magnificencia de tu obra Y reconozco que cada nuevo amanecer es una invitación a participar en el milagro de la existencia Padre Celestial, en esta mañana te entrego mis pensamientos y preocupaciones Con humildad, reconozco que dependo de ti en cada paso que doy Te pido que ilumines mi mente con tu sabiduría Y que dirijas mis pasos por el camino de la justicia y el amor En esta oración de la mañana, pongo ante ti mis anhelos y sueños Confiando en tu bondad, sé que puedes superar cualquier obstáculo y hacer posible lo que parece imposible Que mi día esté marcado por la confianza en que tú eres mi refugio y fortaleza Señor, te entrego mis relaciones, mis responsabilidades y mis planes Que tu gracia me acompañe en cada interacción Que tu amor fluya a través de mis palabras y acciones Permíteme ser un reflejo de tu luz en un mundo que a menudo necesita esperanza y consuelo En esta mañana también quiero interceder por aquellos que necesitan tu toque sanador Por los enfermos, los afligidos, los solitarios Que tu paz descienda sobre ellos como un bálsamo Brindándoles consuelo y alivio Dios de misericordia, bendice a mi familia y seres queridos Protege sus caminos, llena sus corazones de alegría y dales fortaleza en medio de cualquier desafío Que nuestras vidas sean testimonios vivos de tu amor redentor Te entrego mi día Que cada hora esté marcada por una conciencia creciente de tu presencia Que en cada encuentro pueda compartir el amor que he recibido de ti En el nombre de Jesús. Amén Hacer en este momento con mucha fe y confianza La petición que usted necesita Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén La mejor manera de pedir que se produzca un milagro Es orar y rezar pidiendo lo que necesitamos Enseña a tus hijos a rezar a la Virgen María Y ella cuidará de tu hijo con la ayuda del ángel guardián Si te gustó la oración compártela en tus grupos preferidos Con tus seres queridos o con cualquier persona que pueda necesitarla Recuerda apoyarnos con un me gusta Para recibir hermosas y poderosas oraciones Suscríbete y activa la campanita Es una bendición tenerte con nosotros Gracias por orar conmigo